Y seguimos con más noticias acá en Porteadas, es momento de hablarles de, bueno, nuestra querida amiga Karina Velázquez, estábamos conversando con ella hace un rato. Y se cortó la llamada. Se cortó la comunicación, pero ya la tenemos vía telefónica. ¿Cómo estás, Karina, nuevamente? Bueno, retomando un poco el tema de la jaula, Karina. Correcto, mira, les iba a comentar, uno de los atractivos que tiene es la jaula, esa película que se está filmando en diferentes paisajes venezolanos, como Mérida, Picolayla, Valera, en La Puerta, estamos en Maracaibo ahora, vamos a ir para el coro, a los medianos de coro. Entonces, eso es uno de los atractivos más lindos que tiene la película, aparte de contar una bella historia de amor en un contexto apocalíptico. Sí, lo que nos habías contado es bien interesante, ¿no? Se va a acabar el mundo, quedan ustedes dos nada más en la tierra, algo así. Sí, quedamos y somos como una especie de elegidos, o somos los elegidos los únicos tres seres humanos que quedan en la tierra, donde tienen una misión de vida y, bueno, hay una luz poderosa que se lleva como a la humanidad, pero ellos tienen como la misión de volver a reproducir a la nueva generación, nueva conciencia, una nueva humanidad. Karina, ¿y por qué ese cambio de look ahora con esos mechones blancos? ¿De qué va el personaje realmente? Bueno, Eva es una pintora bohemia, realmente esta transformación la sufren los personajes cuando la luz los elige. Ah, claro. Entonces, a mí en este caso me hicieron un mechón blanco, a otro personaje la pusieron absolutamente blanca, con el cabello totalmente blanco, es como una marca. Claro, un sello para los elegidos. Quería preguntar dos cosas, ¿es una producción completamente venezolana o es una coproducción con otro país? ¿Y para cuándo se estrenaría esta película? Bueno, te cuento que esto es una producción absolutamente independiente, venezolana, con un talento maravilloso, la generación de relevo, son puros muchachos jóvenes que han estudiado cine en Los Ángeles, en Nueva York. ¡Qué bueno! Otra generación, sí, es una producción independiente, tiene un trabajo de postproducción bastante arduo, que así se estima que va a estar estrenándose para año y medio. ¿Año y medio? ¿Y cuánto será el rodaje? ¿En cuánto tiempo? Mira, a nosotros nos faltan todavía dos meses de rodaje. ¡Guau, mucho! Bastante, en cine es bastante tiempo, dos meses de rodaje. Sí, bueno, sí, se estima a veces un poquito más. Claro. Pero estoy bien contenta con el personaje, un personaje de lo más bonito, además, tiene muchas cosas que decir y sobre todo, imagínate, llevar en su vientre la nueva humanidad. ¡Qué bonito! Crear nueva conciencia. Bueno, Karina, también invita a todos los venezolanos que te están viendo a través de las pantallas de Benevisión, de portada, a que no se pierdan Amor Secreto y, por supuesto, tu personaje, Virginia. Mira, Virginia Gutiérrez está, bueno, la gente está muy enganchada con la novela, les agradezco muchísimo el cariño y la receptividad. No se pierdan la novela porque va a ponerse muchísimo más buena, por favor. Se agradece que no dejen de verla. Todas las novelas no se ya saben. Estás agradecido con ese personaje. Bueno, toda la suerte con esta película, con todos tus proyectos. Te esperamos en una nueva oportunidad acá en portadas, quizás en vivo. Por supuesto, claro que sí. Pronto las estaré visitando en el estudio. ¡Besos, Karina! Un beso, gracias. Un beso, gracias.